Y estáis en la Puebla de Arganzón. Sí. Vale. Y eso es... A ver, pero eso es Treviño, me parece, ¿no? Sí, eso es. Claro, es que tendrías que llamar a Treviño, porque ha entrado la llamada aquí en Vitoria. No, claro, es que a nosotros nos están atendiendo en Vitoria. Fueron más de cinco minutos de conversación en los que la trabajadora del 112 del País Vasco explica a la madre de Anne que no pueden enviar una ambulancia para trasladar a la pequeña al hospital de Vitoria. Insiste en que debe dirigirse al médico de guardia de Treviño. Alude a cuestiones territoriales ante la indignación de la madre. ¿No me dices nada de la cría? ¿Yo? Sí. La conversación se produjo horas antes de que la pequeña falleciera en el hospital de Vitoria tras ser trasladada por su propio padre. Cinco minutos que contradicen la versión del consejero de Sanidad del País Vasco que atribuyó el episodio a una mala valoración médica de la encargada de recibir la llamada. La denuncia de la familia a los profesionales implicados en el suceso está en marcha, según nos ha comunicado su abogada. Mientras, la conversación pone de manifiesto que las quejas de la familia que hablan de una cuestión administrativa y territorial para no recibir asistencia sanitaria no están alejadas de la realidad. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha afirmado que lo publicado está sacado de contexto y que las relaciones con el gobierno vasco se desarrollan de la forma habitual en materia de sanidad. Naturalmente, yo he escuchado las grabaciones, he leído la transcripción y lo que figura en esa noticia a mí me da la impresión que está sacado de contexto. Cuando se afirma que, porque eso es así, efectivamente, que el médico de atención primaria que corresponde en el caso de la atención por parte del médico de familia es, lógicamente, el de su zona, que es el centro de salud del condado de Treviño. Y eso es lo que se plantea. Cosas distintas que la operadora médica estuviera ubicada en Vitoria. Y por eso afirma que el médico que le corresponde es de Treviño.